Este martes en Ringo. Buenos días, Ringo. Ya soy una mujer libre. Ya salió la sentencia de mi divorcio. Si andan buscando a Rosa, no está. Se regresó a su pueblo. Últimos capítulos de Ringo. De lunes a viernes a las 11.45 en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.